Fíjate que Honduras con los movimientos, igual queda con la línea de 5, cambia nomás de posición Kevin Álvarez que estaba jugando como lateral por derecha. Cuidado con esto. Uy, cuidado Carlitos, Maynard Figueroa que traba roja. Tarjeta roja para Maynard Figueroa, llegó tardísimo y el comillo derecho de Raúl Jiménez se lleva la por parte de Gibran Araije. Sí, bueno, no lo dudó el silbante estadounidense, además me parece que ya le había ganado la posición Raúl Jiménez a Maynard Figueroa y bueno, llega muy tarde el zaguero hondureño, se le escapaba el lobo mexicano, creo yo que bien señalada la tarjeta roja se va a Maynard Figueroa. Llegó que lo expulsan a Carlitos por el simple hecho de que es el último hombre. Sí, sin duda.